¿Cuál es la necesidad de afirmarte o de intentar el género del cuento? Yo es que no tengo, no sé modular la voz y no se enteraría de nada. Bueno, antes de contestar a esta pregunta brevemente, pero es ineditable dar las gracias a todos los que me han traído aquí y muy especialmente a la realidad que ha hecho esta presentación. Me ha encantado, no por los elogios que siempre gustan, sino porque no hay cosa que uno aprecie más que un buen lector, un lector inteligente y un lector que ha leído lo que yo quería que leyeran. A veces aparecen unos profesores que dicen, ya he visto que aquí hay influencia de no sé quién y lo que has querido es montar no sé qué. Y bueno, pero te ha gustado, te ha gustado y no saco al final en claro, te ha gustado o no le ha gustado. De cambio, pues bueno, la verdad es que te agradezco muchísimo lo que, me he pasado muy bien escuchándolo, me he sentido muy gratificado. Yo empecé escribiendo como, bueno, empecé escribiendo cualquier cosa porque siempre he ido escribiendo, pero cuando ya quise escribir algo publicable, no solo para mi propia satisfacción, pues empecé escribiendo cuentos y me salían fatal, fatal. Y se lo daba y se lo daba a los amigos que pobres lo leían y afortunadamente eran buenos amigos, todavía mi principal lector sigue siendo buen amigo mío y me decía, esto está muy mal. Y además me decía, ¿por qué? Y me decía, hombre, sí. A él le gustaba leer y leía cuentos de autores buenos y me decía, me compáralo, ¿no? Y me decía, pues tienes toda la razón. Bueno, y ya al final, una vez no le hice caso y le envía a un sitio a ver si me lo publicaba, un concurso de cuentos, nada, no, no. Y luego ya pues vi que el cuento no era la forma que me venía bien y ya me metí en la novela, también di algunos tropezones hasta que conseguí publicar el caso Sabolta, un poco de rebote. Y entré con buen pie porque todavía el caso Sabolta, yo la terminé y la entregué a la editorial en el año 73, donde todavía existía, claro, la censura, había que presentar los libros a censura. Y el libro se presentó a censura y volvió con el título cambiado, pero autorizaron la publicación y luego se publicó más tarde por los planes editoriales. Hace relativamente poco, una profesora universitaria me escribió, preguntaba, estaba haciendo un estudio sobre la censura de libros en España y como le contesté inmediatamente, pues me dijo muchas gracias y en premio por su amabilidad, le envió una fotocopía, le envió una fotocopía del informe de la censura de casos Sabolta. Y decía, folletín, estúpido y confuso. Y entonces iba con la idea y decía, es tan malo que no importa que se publique. La única crítica con la que estoy totalmente de acuerdo y así con este buen pie creyendo el mundo literario. Y seguí escribiendo cuentos, pero era un formato que me costaba mucho. En realidad, pues aquí demuestro por qué no soy un escritor de cuentos, porque en realidad ninguno de los tres es un cuento. El primero, como has dicho muy bien, es una novela corta. Y los otros dos son dos cosas. Efectivamente, yo siempre, y con el gran dictador me sentía avalado, siempre me había gustado intentar hacer lo que está prohibido, que es explicar al lector lo que querías decir. Esto me parecía un desafío estupendo. O sea, no sobre todo, nada didáctico, nada discursivo. La historia ha de discurrir, el mensaje ha de estar contenido. Y dije, bueno, ¿y por qué no puedes contar una historia? Al final decir, siéntese usted que le voy a contar yo lo que, de qué va el asunto. O sea, pues puede ser agradable. Y en estos momentos ya al lector le da todo igual. Nadie pide que las novelas sean canónicas. Yo creo que todos aceptamos cualquier cosa. La novela, pues, o la narración es un género muy proteico y muy adaptable. Y, bueno, ahí tenía yo esa novelita corta, que no encontraba un vehículo que había dejado aparcada y que es de la época de la ciudad de los prodigios. Otra que es el final de Duxlab, que era el primer intento de novela, de cuento con discurso incluido. Y que era como estos productos, un 30% gratis, ¿no? Y dije, pues esto es un cuento con un 30% añadido de discurso. Y que tiene la propiedad, también trabajé mucho porque otra de las cosas contra la que los escritores luchamos denodadamente, es el que, en castellano y en casi todas las lenguas latinas, es imposible no poner que cinco veces en cada oración. Salvo que sea una cosa muy telegráfica. Que dijo qué vendría y qué no olvidara de decirle qué, o sea, qué lata. Entonces, este cuento está escrito sin utilizar ni una sola vez el qué. De lo cual se resiente muchísimo. Pero lo conseguí. En fin, no es el único motivo por el que decidí publicarlo, para hacer una exhibición de esta habilidad. Y el tercero, pues es muy reciente y responde ya un poco a la etapa reflexiva a la que uno llega después de tantos años de estar escribiendo y publicando. Que son dos cosas complementarias, pero distintas. Entonces, no es lo mismo escribir que publicando y recibiendo toda esa complicación. Y bueno, entonces pensé ya, voy a publicar, porque me parece que publicar es parte de, es como que canta, y bueno, pues ahora cantar en público, que no es lo mismo que cantar en casa. Te saldrá exactamente igual, pero lo que estás haciendo es otra cosa distinta. Entonces, bueno, pues lo publiqué y además me hacía ilusión a estas alturas todavía enfrentarme a ver qué dirán y si me pasará como lo que decía mi amigo, que por cierto el otro día me dijo, oye, estos cuentos siguen siendo muy malos. Y me dice, por favor, has pasado 45 años, a ver si te apiadas de mí. Yo creo que ya no cambiaremos, ¿no? Más vale dejarlo así. Vamos a poner, yo creo que aquí en medio nos va a... No sé, yo me debería dar un respiro entre un cuento y otro. Son simplemente por ese diferente enfoque que tiene cada uno de los propósitos cuando tú dices eso. Pero bueno, que se lee, que uno no los puede dejar, eso está claro. La cuestión es que tienes intención de seguir en ello, que es un género, de trabajar en ello. Porque ese amigo tuyo debe ser Jim Ferrer, ¿no? No, 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 Jim Ferrer, aunque parece fiero, es un hombre bondado. No, es que te anima a publicar. No, sí, no, Jim Ferrer siempre ha sido mi padrino literario. Y no, no, este es un amigo que no escribe ni nada, no, es un bruto. Y por eso me gusta lo que me dice, ¿no? Y por eso me dice, ¿no?